A falta de conocer la reacción del mercado a los resultados publicados esta madrugada por parte de la entidad cántabra, debemos estar preparados a que en cualquier momento podamos asistir a una corrección o ajuste proporcional al rally previo. Recuerde que los precios en los mercados se mueven en dientes de sierra, o lo que es lo mismo, toda su vida necesita de su corrección, ajuste proporcional, para continuar escalando posiciones. Lo que es evidente es que el canal bajista en el que se ha estado desplazando el precio en los últimos dos años forma parte de la historia y que la teoría chartista, que no es infable todo hay que decirlo, apunta hacia cotas mucho más altas, los 5,86 euros en los próximos meses. El rally de las últimas semanas en este título, así como en el índice de bancos europeos, nos hacen creer que el movimiento actual de recuperación en los precios ha venido para quedarse. Gracias por ver el video.